Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Lexus, porque la marca Lexus vuelve a motorizar a Pantera Negra o como se le conoce en su idioma original Black Panther, con un modelo LC bastante al estilo Wakanda y bueno, como sabemos, para el próximo día 11 de noviembre, los fanáticos de los superhéroes como yo por ejemplo que también soy fanático de los automóviles, tienen una nueva cita en el mundo del cine con el estreno de Black Panther Wakanda Forever la segunda parte de las aventuras de Pantera Negra poseerá nuevamente la participación de los coches de la marca Lexus y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos, recientemente el cine, bueno hoy en día el cine es un escaparate bastante válido como para cualquier otro, como cualquier otro para exhibir productos ante una audiencia masiva y bueno, es el caso, como sabemos, de Marvel Studios que como sabemos, es la filial de Walt Disney ya es tradición que sus producciones contengan colaboraciones estelares por parte de las marcas automotrices y bueno, entre ellas, la multinacional japonesa Lexus se la encargada de proporcionar un transporte bastante rápido como lujoso a Black Panther y su séquito y bueno, luego del éxito en taquilla y en impacto cosechado en el año 1018 con la primera película acerca de este personaje, ahora la automotriz japonesa repite como partner en su secuela titulada Black Panther Wakanda Forever y cuyo estreno está fijado para este mes de noviembre y bueno, la nueva entrega condicionada por el triste fallecimiento en 2020 del intérprete protagonista Chadwick Boseman sitúa la acción en un momento crítico luego de la muerte del rey T. Shala Wakanda se halla al borde de las apariciones así pues para preservar la cohesión y los secretos de la hipertecnología nacida en nación africana varios de sus ciudadanos bastante más notables tendrán que unirse con el propósito de encontrar un nuevo futuro y por supuesto también a un nuevo protector digno de llevar la armadura de Pantera Negra y bueno, conocemos el tráiler de esta cinta, ya está por todas partes pero desgraciadamente no se ha encontrado lo que se interesa aquí en este artículo noticioso el Lexus LC Black Panther y es que se trata de un one-off realizado por la marca automotriz japonesa para promover esta nueva producción y bueno, con un modelo LC500 como base los artesanos de la marca Lexus ejecutan una llamativa decoración inspirada en el mismo traje faena de este mismo superhéroe y bueno, por ejemplo, sobre la carrocería negro un vinilo pop art en púrpura imita la textura de las hojas de las hojas de palmera y bueno entrando más en detalle, el dorado es el tercer color a destacar además del marco de su parrilla frontal los tiradores, las puertas o el cerquillo del logo este tono forma parte de algunos elementos decorativos exclusivos como los dientes que adornan el capó o las máscaras que transforman sus faros en algo más parecido a unos ojos felinos y bueno, visto desde cualquier ángulo e independientemente de cualquiera sea los gustos lo cierto es que este Lexus LC Black Panther no deja a nadie indiferente y desde luego causa el impacto que tanto la marca automotriz japonesa como el estudio Marvel esperaban conseguir y bueno, está claro que aparte de los materiales como el Adamantium y el Vibramium en la corte de Wakanda estarán bien servidos cuando se ponga en el volante este coche y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!